Estás escuchando Sacate la Careta, un encuentro con el universo de las artes escénicas. Desde Santiago del Estero, para el mundo. ¡Más! 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 ¡Ja! 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 ¡Dale que faltan cinco! ¡Venga! ¡Que damos sala! ¡Muchas mierdas! Hola, buenas noches. Vamos a dar sala para la función de Sacate la Careta. Esperamos que disfruten del encuentro. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a este doceavo programa de Sacate la Careta. Muchas gracias por estar del otro lado. Hola, amiga Virko. ¿Cómo te vas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Muy feliz de estar en este, ¿cómo era que se decía? Doceavo. Ah, doceavo programa. Y hoy estamos dándole continuidad a un tema que ha empezado en el programa anterior con Germán Pisi. Con Germán y con Sofía. Perdón, con Germán y con Sofía Pancita. Lo pueden encontrar en el canal de la Voz Talk de YouTube, en donde están guardados todos los programas anteriores. Y en ese programa estábamos tratando más que nada de visibilizar una de las profesiones que por ahí no son tan visibles, valga la redundancia, a la hora de abordar la escena, ¿no? Porque son las profesiones que están detrás de escena, decimos nosotros. Y en ese caso era en la iluminación. Y hoy, para darle voz al dibujo y a la ilustración, los tenemos de invitados y les agradecemos la compañía también, a Marce Hoyos y a Pablito Cano, que son ilustradores y diseñadores gráficos zarpados de la vida santiagueños ellos. Bienvenidos, así que bienvenidos. Perdón, hay que hacer una aclaración. Yo no soy de Santiago, yo soy del Chaco. Tienes razón. No, es que lo estoy sacando. Qué mal producción, por favor. Tienes razón, tienes razón. No es por chapear ni nada, pero es solo aclararlo porque por las dudas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marce? Hola, Pablito. Hola, chicas, ¿cómo están? Marce, querido. Hermanos, qué lindo momento este, ¿no? Gracias por estar aquí. Se siente muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Por dónde arrancamos? Es como que yo creo que hoy yo tengo ganas de tocar todos los puntos. No solo lo que es el dibujo a modo ilustrativo como su trabajo, ¿no? Sino también, y lo que más me importa incluso creo que es cómo su trabajo se, como decía la Nati, se teje con el teatro. ¿Cómo hacen para darle vida a un dibujo que tiene ya, o sea, además es una obra de teatro que ya tiene otra vida? No sé si me explico. Te entiendo en el sentido de que, bueno, yo, mi formación ha sido como estudiante de arquitectura. Y bueno, ahí también entra una cuestión de las artes, la arquitectura como arte, y cómo la arquitectura era un contenedor de arte, ¿no? Aparte de ser, en algunos casos, una pieza de arte, era también un contenedor de arte. Yo lo encuentro muy similar con el teatro. Bueno, solo que al teatro de una forma activa, digamos. Unas formas físicas, claro. Claro, no solamente como espacio contenedor, sino como actividad. Claro, como... Gente imaginando ahí. Gente, claro, una maquinita de producir. Gente aportando y cosas que se van encastrando, o sea, siempre en teatro se labura con alguien. Por lo general siempre estás o con un actor, con un director, con un amigo, y es como, nada, creatividad, compartiendo creatividad. Y, no sé, bueno, la gente del teatro sabe que muchas veces, cuando uno recién empieza, te cuesta escuchar al otro. Una banda. Una banda. O como respetar al otro. Pero después que te vas conociendo, ya empiezan a fluir las cosas, salen mucho más naturales, más orgánicas. Y yo creo que en este tipo de arte sucede lo mismo, en cierto punto. Porque vos también, ya sea la ilustración o el diseño, en mi caso, siempre estás intercambiando conocimiento y virtudes también, ¿no? Porque uno las tiene siempre, digamos. Y eso, para mí, como dice Pablo, también me hace sentir que se asemeja mucho el teatro con, bueno, Pablo decía la arquitectura, en mi caso el diseño. Ajá, claro. Una cuestión de tener mucho en cuenta, qué sé yo, por así decirlo, los espacios, las distancias, los vacíos también. Las líneas, ¿no? Las líneas. Las líneas, así sea. Las líneas, ni hablar de las formas. Las formas, claro. La línea integral, la forma, toda la estética que uno intenta representar, digamos. Me imagino que con Germán, con las luces, es lo mismo. Como haya que haya un relato de por medio que te lleve a distintas decisiones, pero en el general uno está eso, ¿viste? Como encontrándote con un grupo de personas intentando contagiarte para encontrar la línea y la forma común, digamos. Bueno, ahí es donde creo yo que muchas veces hemos tenido muchos conflictos. Yo lo he tenido en mi etapa de actuaciones y demás, con el teatro donde estaba mucho más involucrado presencialmente. Y para mí tiene mucho que ver el dejarse, el ser permeable, ¿no? La cuestión del ego que siempre sale es como una cuestión de decir, ok, esto es lo que hizo el otro, o esto es lo que brinda el otro, esto es lo que es el otro. Bueno, ya empezamos a tocar también cosas de la convivencia, ¿no? Del día a día, el respeto al otro, de lo que es. Pero dentro de un marco artístico, escénico, no sé cómo llamarle, qué importante que es eso. Y es un gran espacio, bueno, la gente siempre habla de eso, ¿no? Del teatro como un espacio donde puede conocerse uno mismo. Es bueno decirlo también, ¿no? De que Marce es un autor también. Sí, va a ser al palito, va a ser al palito. Sí, querido, te nombramos en el teatro. Yo soy un observador de ustedes, digamos. No, Pablo. Marce está de adentro, digamos. Pero yo hace mucho ya que no lo hice. ¿Y cómo ha sido eso, Marce? ¿Qué cosa? Entrar, vos has empezado primero con el diseño y después pones el cuerpo en el teatro o al revés, por ejemplo. Primero has sido actor y después todo lo demás. Es re loco, es re loco la anécdota porque yo en ese momento cuando hago mi primer taller de teatro, yo estaba por cumplir los dos años trabajando para una empresa. Atención al cliente y diseño. Y el teatro me hizo, para mí, el click. En el sentido de que me permitió darme cuenta de que no estaba haciendo lo que quería hacer en ese momento o no estaba haciendo series, o no estaba pudiendo explotar toda la creatividad que tenía en ese momento. propio de mi viaje de Chaco acá, de encontrarme con un nuevo lugar donde vivir, etcétera, una nueva comunidad. Eso fue como que me permitió, me dio esa permeabilidad de sentir que estaba, que era lo que quería hacer con mi creatividad. Y ahí es donde yo, bueno, después de varios conflictos conmigo mismo, dejo el laburo y me aboco de lleno al teatro. ¡Guau! Y ahí es cuando ganan... ¡Qué quiebre, Marce! El estímulo pobre, ¿verdad? Fue un requiebre. No, de eso vino después con Germán. Yo primero empecé con Eduardo Navarro haciendo teatro en... ¿Cómo es? En el Teatro Municipal. Ajá. En la vieja estación. El Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo, perdón, no me sale el nombre. ¡Qué espacio hermoso, tan infrautilizado hoy en día! Y que lo habían cerrado, supuestamente para modificaciones. ¿Se sabe qué pasó con eso? No. Yo una vez con las camaleónicas, ¿se acuerdan que teníamos ahí un show de presentación del taller? Ahí han nacido las camaleónicas, un grupo, les mando saludos a las chicas también, unas grosas. Pero no se usaba mucho ese lugar, que lo han remodelado. De hecho, cuando nosotros hemos ido, ya estaba remodelado, pero... Y se lo utilizaba a veces. No sé por qué no se le ha dado continuidad. A veces sí se lo utilizaba para lo que es el megaevento, los ensayos. Claro, para el cumpleaños de Santiago, ahí se iba y se ensayaba. A ver, era el espacio que les daban a los artistas, los glas, y iban ahí a ensayar. Sí, tal vez estén aprovechando el tiempo y haciendo reparaciones. Por favor, sería genial. Por favor, sería genial, sí. Pero bueno, nada. Para mí fue ese quiebre el teatro. Y fue así como me conecté. Primero con el diseño. Porque fue lo que yo elegí estudiar cuando salí de la secundaria. En realidad no lo elegí. Fue como que lo encontré. O te encontró. Porque yo, bueno, a muchos les debe pasar también, y sobre todo a la gente que está viviendo una etapa de adolescencia. Muchas veces el colegio secundario no te, no sé, es como que no te ayuda a saber qué quieres ser de grande. Así es. Entonces... Claro, no te da la defamina. No te da. Muchas veces, no sé, capaz que hay docentes que sí, obviamente te inspiran. No podemos generalizar. Pero yo encontré esa carrera, diseño. Y me gustó mucho, la verdad. Me pareció genial poder explotar la creatividad ahí. Y después, bueno, después vino el teatro. Así que primero fue el diseño, después el teatro. ¿Y vos, Fablin? ¿Vos has hecho un taller de teatro? He hecho teatro. ¿Y verdad? Para vecinos, claro. Que éramos compañeros. Ustedes, compañeros. Sí, sí. ¿Qué onda? Y no es lo mío. No, 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 no. Corten. Corten. No, no, no. Un cortito y a pie. Me encantó. Muy bien. No, no, sería como editarla, ¿no? Esa respuesta hay que editarla. Olvídate. Eso no es cierto, Pablo. Perdóname, pero eso no es cierto. Es como una cuestión de, no sé, compartir justo un momento de búsquedas mías que tienen que ver por otros lados, digamos, estarme encontrando con muchas cosas de mí a hacer, digamos, graficar, animar y estarme metiendo en eso, que terminaba el día y me iba al taller. Como una fuga. Y como una fuga. Mientras ha sido físico y mientras ha sido lúdico, ha sido una maravilla, algo que todo el mundo tendría que hacer, porque es uno de los mejores deportes que he hecho, digamos. Sí, sí, sí. Pero una. Pero cuando te hace encontrar con vos mismo, se han producido unos circuitos importantes ahí, a los cuales yo no le seguí, no he querido mantenerme, digamos, en eso. Profundizar. Profundizar, porque llegaba tan fisura a ese horario. Y con muchos tiempos, momentos medio difíciles también, entonces medio que no ha sido compatible en ese momento. Claro, claro. La práctica de ir a un taller, creo que lo volvería a hacer totalmente, más así con ustedes. Pero ha pasado eso, sinceramente. Yo de todas formas, yo me he encontrado con el teatro en Córdoba, porque teníamos un grupo con Andrés Sembróni, que es un amigo que vive en Canadá, haciendo cine y es un maestro total del diseño también y con nuestro querido Javier Roldán, que él ha hecho teatro. ¿Con quién ha hecho teatro en el colegio? Él ha hecho teatro en la Universidad de Córdoba, en muchos años. ¡Wow! Bueno, próximo invitado. Él es un técnico tremendo, como lo ven ahí en el observatorio, ¿no? Y hemos hecho la escenografía de una obra que ha ganado, de una obra de unos chicos del primer año, que han ganado el premio, o sea, un concurso, digamos, del año. Sí. Una cosa así. Dice que era con plata, era con... ¿Cómo que iban a concursar? A concursar en otro lugar y toda esa historia. Y bueno, tenían para hacer la presentación de su obra en Quinto Deva, que no sé si han venido ustedes, que es una sala muy linda de Córdoba, y bueno, hemos hecho ahí nuestra encerrona para hacer toda la escenografía y una experiencia bella, la verdad. Increíble. Debería ser que es la escenografía. Es la plasticidad que brinda el teatro, ¿no? De poder involucrar y condensar una cantidad increíble de personas. De diferentes perspectivas. Sí, perspectivas, miradas, profesiones. Pero que tienen un mismo objetivo, que es, bueno, hay que sacar... O sea, esto estamos hablando incluso como la parte de producción, ¿no? Previa a la obra. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es presentar, hacernos ver esto que apoyamos todos desde diferentes maneras. Visibilizar. Tal cual, tal cual. De hecho, hay mucha gente que no está viendo eso hoy en día, ¿no? Por eso nosotros los mal llamamos los invisibles de teatro, porque la verdad es que aparecen solamente en los créditos. En los créditos está el diseñador gráfico, el ilustrador, el fotógrafo, la fotógrafa, el vestuarista, etcétera. Son como profesiones así, poco exploradas, me parece. Por ahí estaría bueno también comentarle a los y las oyentes que están en este momento escuchando cuál es la diferencia por ahí entre la ilustración y el diseño gráfico. ¿Qué los diferencia y en qué se asemejan también ser ilustrador y ser diseñador gráfico? Ah, se picó la cosa. Ya, vamos a grietar. Eso es lo que ven, te entiendo bien. Eso es lo que ven, claro. Es que uno a veces piensa que todo el mundo da por sentado qué hace un otro, pero por ahí nada que ver. Ni yo sé lo que hago, así que eso va a ser la respuesta. Por mi lado, no sé, el diseño, la diferencia sobre todo es... es la palabra, ¿no? Es la... el uso... aparte de la línea, la correcta ordenamiento de un espacio físico para mostrar una gráfica y palabras y datos e información y todo. me parece que lo importante es algo que yo no lo puedo hacer nunca, que es ponerle un texto a... hasta una muestra o a lo que sea. es... es una profesión, un oficio muy específico, digamos. Y la gente por ahí creo que lo confunde como tomándolo de que es... hacer una imagen y nada más, ponerle las letras. O también lo confunden mucho por el lado promocional. Es como que la idea de promocionar algo, ah, bueno, hacerme un flyer, hacerme un diseño, pero promocionar tal cosa. Y por ahí más te lo reconocen por ese lado que por el lado artístico del diseño, digamos. En el diseño gráfico sí es así. ¿Viste? Pero yo creo que en la ilustración es... Claro, estamos hablando del diseño gráfico, exactamente. Ah, bien, en cuanto al diseño, este... tal cual. Este... yo creo que... yo lo que siempre hago foco es en el tiempo. Ajá. Hay una cuestión de que si... a ver, si vos estás en el... por así decirlo... trabajando, insertado en el mercado laboral, que está dentro de una laborágine, de una sociedad, y vos no tienes tiempo para, este, explayarte sobre, en este caso, un diseño. Muchas veces sí, muchas veces no. Eso depende de lo que acuerdes y de acuerdo a la búsqueda también de, este, ya sea propia o de la persona que, en este caso, te contrata o te dice vamos a laburar junto en algo. Este... y ahí es donde está la gran diferencia para mí. Ajá. Este... son cosas para mí diferentes. Sabes que tiene que ver mucho también el tiempo, que vos lo dices, eh... tiene que ver con la cuestión de que el diseño gráfico, eh... tiene una cuestión muy específica, así como vos dices que no tienes tiempo, no es... es un tiempo muy, así, de... de salida, de fotocopia. Por eso. Al mirarlo, la gente también tiene una mirada. Tal cual. Ah, sobre... Vivimos al palo, esto ha hecho que se aliente un poco el tema de la... de la... de la cuarentena, del... de la... de la pandemia. De la pandemia y todo, ha hecho que el tiempo se alentice un poco. Sí, así es. Pero, de todas formas, nosotros tenemos hábitos de hacer todo al palo. Si vos no tienes un buen diseñador gráfico que te muestre, pa, primero lo más importante, da tu lugar, ta, 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 y en una mirada ya te quedó claro, eh... sin que lo quiebre al dibujo, sin que lo tape al dibujo, y que haga ahí una armonía. Y bueno, me parece que ese es un buen laburo de un diseñador gráfico, entiendes. La gente no se va a detener a mirarlo mucho, es medio ingrato, también, porque es para eso, ¿no? Es para informar con onda, digamos, si puede decir. Y es un poco de lo que hablábamos hoy, el hecho de, cuando laburas con alguien, el respeto. Claro, totalmente. El respeto a la acción del otro, a lo que es el otro. ¿Es como en el escenario? También pienso que el diseño está sobrevalorado porque también genera una identidad, tanto para un grupo, en este caso, como por ejemplo el Cruce de la Pampa, a partir de los diseños y las ilustraciones que se han generado para ese grupo, que es el Junque Teatro, a partir de eso se ha creado una identidad que la siguen usando después de cuatro o cinco años, el grupo de trabajo, digamos. Entonces, no es menor eso, me refiero. Es que, bueno, eso es lo que sucede cuando tienes, en mi caso, fundamentalmente es el tiempo, y después la libertad. Claro. Y sea algo muy beige. Y hay una parte que eso... Un tabero de gente con una onda muy hermosa. Tal cual. Mucha conexión. Tal cual. A mí, por lo general, laburos de este tipo artístico, mucho no he tenido toda la experiencia que me gustaría en eso. Por así decirlo, no me he podido abocar mucho a eso. Lo mío es más que nada, algo, ¿cómo decirlo? Del cotidiano, ¿no? Del día a día, de la cuestión, no sé, en un día tenés que hacer un flyer, por así decirte, ¿no? Vos por día tenés que sacar uno, un flyer, o diez flyers. Y es un laburo y tenés que cumplir y esas cosas. Y está bueno que también... La actividad es muchas veces diferente. También entender que no se agota el diseño en hacer un flyer. También hay entradas, las entradas del cruce de la pampa, por ejemplo, que en algún punto son coleccionables para mí, porque tienen una gráfica hermosa, un papel, un grosor, un troquelado. Tienen un todo. Hay una búsqueda. Aclaro, hay una búsqueda atrás de eso. A eso querías llegar, como que no es solamente plasmar. No es solamente comunicar, no es solamente el pop-up. Exactamente. Es lo mismo que pasa con una obra, ¿no? Que para llegar a presentarla tiene que haber un mensaje, un entreno, una producción previa. O sea, tal cual, tal cual. Y bueno, todas las artes o las profesiones que se pueden llegar a relacionar también tienen un poco de eso. Claro, el vestuarista, por ejemplo, también. También se ha capacitado. Claro, y... También se ha pinchado dedos. Claro. O sea, y el actor... Saludo a la Fer. Y el actor y la actriz no solo se ha quemado la piel por el piso de la Hércules o a Geneva porque se encontró con uno o una misma. Es como que cada lugar me parece que tiene como esos momentos. Fuertes, que se vive con respecto a eso, pero bueno, después está lo bello que es el resultado final. El resultado. Y que la gente lo aprecie también. Lo que es la esencia del teatro, la fogata esa en la cual todos hacemos nuestro ritual, digamos. Es eso. ¿Y qué otros ámbitos de aplicación tendrá más allá del teatro? Porque pienso, Pablito, en este libro hermoso que han hecho con la Gabi. ¿Cómo se llama? Que tiene ilustración por un lado y texto poesía por el otro. Sombras rojas, que tiene ilustración por un lado y texto poesía 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 por un lado. Como ella ha ido escribiendo, lo he ido modificando, yo también al boceto lo he ido modificando, adaptándose, digamos, a esta charla. Y después partido la cuestión de que, así como lo hemos hecho, también cómo lo vamos a mostrar, cómo lo vamos a editar. Entonces, lo hemos hecho así, como si fuera una charla. Cada hoja es una parte de la gráfica con una parte del poema. Y se va así hasta que al último encuentras la charla completa en la poesía, digamos, y la ilustración completa, digamos. Y bueno, eso, ya estamos trabajando ahí en un par más, en una serie. Está bueno que me digas que han sido como ir resolviendo los dos, cada uno por su camino, porque la verdad que cuando yo lo he leído, había en mí una interpretación de lo textual y otra interpretación del dibujo también. Eran como dos historias en una entramadas. Hermoso lograr eso, Paulín. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, ha sido una hermosa experiencia que la veníamos hablando y pensando hace un buen tiempo. Pero bueno, ha sido esos momentos gratos de la cuarentena, la primera etapa de la cuarentena. De explosión de Antibas. Y también creo que ahora que escucho todo, como que qué buena onda encontrarse con otra gente que vaya en la misma dirección. Porque por ahí supongo que no con todas las personas artísticamente, y no artísticamente pegamos onda, digamos. Sí. Entonces, encontrarte con la persona correcta para empujar, me parece que es genial. Sí, la cuestión del compartir, haciendo, digamos, ¿no? Es como... Y entenderse. Claro, porque eso es la clave, entender, entenderse, ver, de qué estamos hablando, cómo continuamos esto. Y no que nos quede una simple idea de una charla, digamos. Otra cosa que me impacta mucho de la gráfica en general, más allá del diseño y la ilustración, como profesiones como separadas de la pintura, también, digamos, de las cuestiones gráficas, me impacta el poder de las imágenes. De cómo sin texto, sin nada, solo una imagen puede condensar un mensaje muy fuerte. Y bueno, ustedes sabrán mejor que yo eso, ¿no? Pero en fotografías también, por ejemplo, es increíble ese poder. Sí, en fotografías, en viñetas. Bueno, hace poquito se me ha ido uno de los más grandes, todo lo grande, que es Kino. Kino. Y yo tengo la colección completa de Kino. En mi computador, obviamente, no... No es el físico. Todo lo miraba, Pablo. Si no, 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 si no. Pero... Una pila de PDF. Entonces, cuando vos ves la obra completa del tipo, y sí se ha hecho famoso, por Mafalda, pero el resto, vamos, es una locura. Con la viñetita te está dando una explicación, un relato o una ironía. Lo atemporal de eso también, ¿no? Está fuera del tiempo. Vos lo puedes leer hoy, tú puedes ver una imagen de él sola, sin texto, dentro de 10 años, y lo vas a entender exactamente. Totalmente. Eso habla de una persona muy despierta, ¿no? La pintura no tiene eso. Algunas pinturas no tienen eso. Bueno, obviamente, ni hablar. Sí. Hay pinturas que lo tienen. Pero no sé, si yo me pongo a hacer, por ejemplo, va a ser difícil identificar a Alice Smart. Pero yo veo lo de Pablo, por ejemplo. ¿Qué es lo de Pablo? A ver. Vos sabés cuando... Eso decía hoy yo. Cuando algo es de Pablo, o sea... Es de Pablo. Chabón, digamos. Es él, digamos. No hay otro. El mío. Vos podés ver algo mío y decir, ah, este lo bajó de Freepik. Pero no te quieres abajo, Marcelo, por favor. No, no, no. Te estás haciendo tonteras. Lo cual no quiere decir que deja de ser... No le quito mérito. No, no deja de ser cierto. Es de Freepik, pero bueno. ¿Te acuerdas a veces que me has dicho, amiga, ya está todo creado? No te rompas la cabeza, ya está todo hecho. Me dice... ¿Ves? Y me creció un bigote acá. Así cuando se me ha quedado criado. Este, nada. Pero no, vos... Cuando... Esa es para mí la gran diferencia también entre ilustración y diseño. Ahí va, encontrando las diferencias. Pero... Encuentra las siete diferencias. Pero diferencias en las que para mí, ¿no? En lo que yo siento, en lo que yo... Porque yo no soy ilustrador, por ejemplo. Yo no soy dibujante. Yo soy diseñador, o sea, yo puedo agarrar, dibujar capaz con ya las formas predeterminadas o unas líneas. Ajá. Es menos, si se quiere, menos coético. Es mucho menos coético para mí. Yo lo siento así. Que ponerse a dibujar, que sí lo he intentado muchas veces. Y sí me he puesto a hacerlo en otras donde, no sé, tenía las herramientas. También es muy importante. Tener las herramientas es muy importante. Pablo, vos manejas herramientas así como... ¿Cómo se... ¿Tabletas de dibujo y eso? Tabletas digitales, sí. Sí, tabletas y... Sí, creo que la mayor parte de mi poca plata que gano la invierto en mis juguetes, digamos, ¿no? Sí. Tengo buena tableta, tengo buena máquina. Pero igual calculo que aunque tengas las herramientas de enfrentarte a la hoja en blanco o a la pared en blanco y empezar de cero el pincelazo debe ser... No, 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 me imagino, no, me imagino. ¿Cuál es tu...? A ver, vuelvo atrás, ¿no? Esto que decía el Marce de miramos y decimos esto es de Pablo. ¿Cuál es tu punto de partida para empezar a crear algo desde cero y que sin embargo siempre tenga, no sé si es estética la palabra, pero tenga ese como el polvo de hadas de Pablo que sabemos que es de Pablo? ¿Cómo nace todo eso? Ha empezado, digamos, antes mi búsqueda era así, era un problema el papel en blanco porque buscaba a través de las líneas, de rayar y se iba armando la idea de lo que quería hacer a través de bocetos. Por la cuestión del aburro, por la cuestión de otras cuestiones, uno va agilizando eso y va generando la idea, yo voy generando la idea en el andar, ¿no? A mí me sirve mucho esta situación de que yo esté aquí con ustedes, por ejemplo. Yo intento siempre estar con gente que hace otras artes, ¿entiendes? Es muy rico eso, porque muchas veces pasa de que yo a ustedes les he visto en clases de teatro y yo he visto cosas de ustedes que yo creo que no lo iban a ver a ustedes, ni filmándoles. Bueno, qué sé yo, estaba ahí, justo. Este... y me pasa eso, ¿no? De las charlas con la gente, con mis amigos, con mis amigas, también son la creatividad que tiene la gente. Disparadores. En la palabra, en la charla, en la broma, en las cargadas, te sirve por ahí, no la palabra, no la broma en sí, pero sí ese tipo de ironía, o sí, un jueguito que se arma, y es eso. Cuando se arma el juego, está. Incluso hay un sonido también, ¿no? Pienso en Rosendo, que el otro día nos han venido a visitar el programa, Rosendo Divino. Sí, gracias. ¿Cómo no venido hoy? Un saludo ahí para Rosendo. Él dispara también a través del sonido del tirero, también me imagino que dispara alguna imagen, algún recuerdo, y eso también es como alimento para él. Totalmente, sí. Sí, sí, la nostalgia también es buena para jugar, ¿no? Sí, sí. A mí me está pasando ahora de que... ¿Has visto que cuando uno dibuja, Marcia, o cuando quieren representar algo, y te animas a dibujar, a ponerle color, uno por general utiliza los colores que tiene a mano, digamos, los que el lápiz que tiene o la fibra. Y bueno, esto de lo que hablamos hace rato, de los materiales que uno va consiguiendo, las herramientas que uno va consiguiendo, da la posibilidad de, no sé, ahora estoy jugando mucho personalmente, digamos, como proyecto mío, así uno de los que tengo, es buscar algo en los ocasos. Mi amigo querido Matías Gallar está sacando unas fotos tremendas de ocasos, y estamos jugando con eso, digamos, yo estoy jugando mucho con la luz, con la luz, y es posible en el Río Dulce, que cada vez lo amo más, mejor. Pero es una fuente inacabable. La luz de aquí es muy particular, la luz de Santiago, porque cuando, ya estoy pensando, por ejemplo, en después pasar a la etapa de la siesta, ¿visto? Que sería blanco y amarillo todo, con muy poca sombra, o sea, sería más minimalista, eso ya lo imagino, ¿visto? Pero es incandida. ¿No te ha pasado? La siesta aquí, eso también es muy lindo para dibujar. Que has andado por la calle, por ejemplo, y así es lo que veías, por ejemplo, una siesta, si puedes desenfocar un poquito los ojos, o de jugar con la vista, ¿cómo puedes percibir casi algunos trazos? Sí. ¿No te ha pasado? Sí, sí, sí. ¡Ay, lo voy a jugar a eso! A mí me ha pasado de ver la siesta, por ejemplo, unos árboles y una casa y una calle de fondo, y de repente era una imagen en dos dimensiones. Claro. Era un plano, sobre el cual yo estaba proyectando así. Es increíble ese momento. Me ha pasado dos o tres veces más, pero qué hermoso ese momento, me imagino yo, que bueno, qué importante que son los ojos también, para el ilustrador, para todo lo que sea lo visual, ya sea como receptor, porque lo vas a ver, pero también como creador, porque vos, obviamente tu cotidiano influye en tu obra, como dice Palito, donde él se siente, o donde siente que se arma el juego, es donde te cae la, como le decimos, la musa, como se le suele decir, la musa o la idea, la inspiración. Pero para eso hay que estar muy atento. O no, solo pienso y no es así. Y sí, Rada decía, ¿La inspiración era? ¿Se tiene que encontrar trabajando la inspiración? Ah, no, la verdad que no. La inspiración llega, lo importante es que te agarre trabajando, decía. No sé si trabajando, pero presente, capaz. Hablaba de la maquinación, pero qué lindo eso, Pablo, lo que entra por los ojos. Interesante cómo influye también en uno. Sí, aparte es como buscar en esas imágenes, que uno las tiene cotidianas, buscar exactamente qué las hace particulares. Qué lectura, qué lectura. Entonces, como vos dice, sí, con esto me doy cuenta que estoy en el miski. Y tengo cuatro años, y todavía está todo el barrio pintado de blanco. Entonces, la siesta es una sola cosa blanca. Salvo la sombra de las torres, es todo blanco. ¿Entiendes? Que sí, esas cuestiones. Que por ahí medio para uno, después que el otro lo vea o no lo vea, bueno, se verá o no se verá, pero es como eso que hablamos, que vos me preguntas, ¿con qué vas? Y bueno, un poco de eso, es un busque de juegos. Y creo que ahí también reside la belleza que hablábamos hace rato, ¿no? Cuando es algo tan personal, tan nacido de uno, de su interior, y lo estás mostrando a un otro, y ese otro lo va a interpretar seguramente de otra manera, porque no tiene tus experiencias, pero ahí para mí está él. Pero lo esencial sí, sí. Claro. Lo esencial sí. Qué importante. Ese sentir está, si te miras y te genera algo. Es universal, es por eso, ese es el lenguaje universal, el arte me parece. Ay, qué lindo. ¿Qué les parece si escuchamos una canción? Bueno, para amenizar. ¿Quién tiene ganas de...? Ah, pongo yo, dice Marce. Sí, listo Marce, a ver si... ¿Pongo yo la música? No, 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 Pablo, no, no, vamos a pasar dos temas. ¿Cuál? Bueno, escúchenlo ahora. Bueno, I don't know why I came here tonight. I got a feeling there's something right. I'm so scared in case I fall off my chair. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¿De qué? ¡Gracias! ¿De qué charlar? ¡Esto es buenísimo esto! ¡Por compartirnos por su tiempo! ¡Pucha! ¡Tremendo! ¡Tremendo esto! Nos podrían hacer un diseñito, ¿no? De sacarte la cadena ¡Eeeeh! ¡Todo esto no aparece bien! ¡Para hacerlo en vivo y que la audiencia lo compromete a decir! ¡Esto que hemos hecho nosotros! Yo creo que me... ¡Perdón! ¡Me encanta! ¡Mínimo recurso! ¡Esa ha sido la Naty! ¡Esa ha sido el empleador! ¿Pero tiene lo suyo? ¡Claro! ¿Tiene lo de ustedes? No digas... No digo que con que esté bueno no lo vamos a hacer ¡No! Pero... ¡Pero está bueno! ¡Está bueno! ¡Esto es bueno! ¡A mí me gusta el collage! ¡El collage! ¡El collage! ¡Sí! Para mí fue un tremendo recurso Por eso el primer día que me lo mostraba De papeles rasgados Fragmentos Eso está hecho con fragmentos de personas Y es como... Viste que antes... Va... Antes... Las caretas muchas veces se hacen con pedazos de diario Y cola... Como la carta pesta Sí, sí, sí Estamos hechos de fragmentos Ah... Antes de que nos vayamos Les comparto a ustedes y a la audiencia también Un chivo de Rosario nos viene Que se llama Vuelve Teatro para Rato En formato virtual Nos dicen que se va a transmitir Todos los domingos de noviembre Desde las 17 horas Estará disponible la obra de manera virtual Por el canal de YouTube de La Piojera Centro Cultural Búsquenlo Ese mismo día también se publicará el link de acceso a la obra ¿Cómo era Nati? La Piojera? La Piojera Centro Cultural Esto viene de Rosario Muy bien Además de los espectáculos Cada semana van a compartir por las redes ellos Varios videos Donde las y los artistas nos contarán algo Sobre su trabajo antes de ver las obras Así que... Todos los domingos de noviembre ¡Qué bien! Alta activada ¡Qué lindo! Aguante Rosario Aguante la gente que ha buscado pasarse la virtualidad Para poder seguir sosteniendo estos espacios Sí, que abran los teatros Que abran los teatros por favor Ya está Ah, esto es importante Dice El ciclo Teatro para Rato se realiza con el propósito de reunir alrededor del teatro a la comunidad en sus diversas generaciones Nietos y nietas, madres, padres, abuelos, abuelas, tíos, tías Teniendo en cuenta la situación de público conocimiento relacionada a la pandemia El formato del festival se realizará de manera virtual Les artistas que conformamos la organización y la programación de Teatro para Rato Esperamos que esto posibilite el acceso a niñas, niños y familias de muchos valles de la ciudad de Córdoba Y también de otras provincias y ciudades Perfecto Vamos a publicar el link para que ustedes puedan ingresar y busquen la página también Así... Sus niñas puedan acceder al teatro virtualmente Perfecto, listo ¿Algún chivo más? ¿Tenemos algún chivo más? ¿Llegamos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a ustedes! ¡Cambio fuera! ¡Cambio fuera! Vostok Radio 93.9 FM Música en órbita desde el espacio sideral Seguinos en nuestras redes como Vostok Radio Música en órbita desde el espacio sideral Música en órbita desde el espacio sideral Música en órbita desde el espacio sideral